Mira, una mujer de 37 años de edad perdió la vida luego de que la mototaxi en la que viajaba junto a su hija y pareja participara en un choque automovilístico sobre la antigua carretera a San Pedro a la altura del ejido Águila. Según los primeros informes, volcó sobre la vía y después impactó o fue impactado por el conductor de un taxi. En el lugar, falleció la mujer identificada como María de Jesús y paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron o trasladaron a una menor de 11 años a un hospital para su atención médica. En tanto, el conductor de la mototaxi, identificado como Pedro de 45 años, resultó con lesiones menores.